Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente y tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Besarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo, tu cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Besarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu alma, tu alma me gusta de ti Me gusta tu alma, tu alma me gusta de ti Me gusta tu alma, tu alma me gusta de ti